El activista social Snyder Suazo se encadenó frente a la sede del Banco Centroamericano de Integración Económica Bessie para hacer una exigencia a esta institución financiera. Ortega sigue solicitando préstamo aquí al Bessie y nosotros estamos acá en el Bessie de Costa Rica, San José, San Pedro para exigirle a este banco o a las autoridades competentes que dejen de financiar el terrorismo en Nicaragua. Suazo y otros nicaragüenses exiliados en Costa Rica con frecuencia protestan en la sede del Bessie en San José. Opositores consideran a este banco como el principal financiista del gobierno de Daniel Ortega. El 25% de la cartera de créditos del Bessie está colocada en Nicaragua, donde gobierna una dictadura que violenta los derechos humanos. La oposición nicaragüense responsabiliza al presidente del Bessie, Dante Mossi, de los préstamos que otorgan a Nicaragua. El señor Dante Mossi es un cómplice de la dictadura de los Ortega Murillo. Ha sido denominado el banquero de los dictadores. Sin embargo, Dante Mossi ha defendido el financiamiento que recibe Nicaragua del Bessie y prometió debatir este tema a mediados de marzo con analistas del diálogo interamericano, quienes también han criticado a esta institución financiera. Estoy esperando la confirmación del foro internacional. O sea, no depende del Bessie, es una organización internacional que va a emitir una invitación. Y estamos esperando la invitación formal de ello. Según datos oficiales, entre los años 2017 y 2021, el gobierno de Daniel Ortega recibió del Banco Centroamericano de Integración Económica más de 2.000 millones de dólares. Donaldo Hernández, Voce América. ¡Gracias! 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 Gracias.